Y él se veía muy lleno de clavarle todas esas estocadas en la espalda. Le clavó el cuello. Y con esas heridas el niño se estremeció y cerró los puños. Y luego le cortó el cuello. Música Hey hey mi gente que tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba del niño José Rafael Llenas Aibal. El cual fue un caso que concernó a todo un país con repuntes internacionales. Así que mi gente, acompáñenme. José Rafael Llenas Aibal fue un niño dominicano que desapareció y luego fue encontrado sin vida. Llenas Aibal nació en el año de 1984. Nació en una familia de clase media alta. Su padre fue José Rafael Llenas Minicuzzi. Primo del exjugador de grande liga Winton Llenas. Su madre fue Jeanna del Carmen Nadal. Ella era prima segunda de Jacinto Peinado Garriosa. Que para el año de 1996 era vicepresidente de la República Dominicana. Bueno mi gente, hay un poco de hambre. Vamos a ver donde encuentro donde comer algo. A continuación algunos detalles de cómo ocurrió el horrendo caso llamado caso Llenas Aibal. El cual concernó todo un país y que tuvo repuntes internacionales. El niño Llenas Aibal solo tenía 12 años cuando ocurrió dicho caso. La madre del niño Llenas dice que él la llamó mientras ella estaba trabajando. Pidiéndole permiso para salir con su primo de confianza, Mario Redondo Llenas. El cual vivía al cruzar la calle. Dijo que lo invitó a ver una exhibición de motores en un supermercado local. La madre le dio el permiso con la condición que tenía que regresar a las 5 de la tarde. Ya que más tarde iban a salir. Una hora más tarde Mario José, primo del niño, llamó a su tía. Y le dijo que el niño quería que lo dejara en un centro de boliche para reunirse con unos amigos. Pero la madre encontró esto muy extraño. Porque su hijo de apenas 12 años no salía sin la supervisión de un adulto. Así que fue al supermercado y no había exposición de motores. Ni tampoco lo encontró en la bolera. Saludos. ¿Te quiero un cuantos pollo para comer aquí? ¿Qué es eso que en la mesa lo tiene? ¿Cuántos pollo? La mesa es de 3. Bueno mi gente, miren lo que tenemos hoy. Miren, miren, miren que rico pollito. Cuáles son los pollo. Mi gente, que aprovechen. Mi gente, así nomás quedó. Bueno mi gente, dirán, ¿por qué estoy comiendo en un envase plástico en un sitio tan heavy, tan bonito? Tiene su historia. Porque la chica me lo preparó para llevar. Y cuando yo me vine a dar cuenta, ya estaba ya para llevar. No aclaramos bien. Hubo una confusión de parte de los dos. Y nada, pues bueno, pues decidí comérmelo así. Mi gente, estaba muy buena la comida. Ya vieron, me la comí toda, toda. Y nada, ahora vamos a coger el metro para llegar a nuestro destino. Bueno, ya nos vamos a hacer el metro de Santo Domingo. Hey, gracias, gracias. Muy amable. Ok. Se ven muy amable. Así que mi gente, ahora vamos a dirigirnos a la estación del metro para llegar al cementerio. Luego de una intensa búsqueda por parte de la comunidad y las autoridades. El 4 de mayo del año de 1996, el niño Rafael Llenas Aibal fue encontrado sin vida por unos campesinos de la zona. Envuelto en cinta adhesiva y con las manos y los pies atados. A medio zambullir en el arroyo Lebrón, a 24 kilómetros cercano a la comunidad de Pedro Brán. Su cuerpo presentaba 34 estocadas en su espalda y un corte profundo en la parte trasera del cuello. La escena en la que se encontró el cuerpo fue ocupada por las autoridades. Solo después de que decenas de personas se cruzaran por ella. Algunas de esas personas eran oficiales pertinentes. Pero muchos otros eran personas cuya identidad no fue confirmada. Y cuyos motivos pudieron variar desde la simple curiosidad hasta contaminación intencional de la escena. El valor científico de la autopsia se destruyó. Ya que esta se practicó después que el cuerpo se había sometido a procesos funerarios. Lo que causó pérdida permanente de pruebas valiosas. La supuesta arma utilizada para cometer el hecho jamás fue encontrada. Tampoco la ropa de la víctima ni la de los acusados. Porque se extravió en custodia de la policía. Eliminando la posibilidad de cualquier investigación forense. Bueno, tengo una tarjeta que me la regaló mi hermano. Y ahora vamos a recargarla. Aquí vamos a ponerle 100 pesos. Que así me dicen que sale más barato. Saludos. Vamos a ponerle 100 pesos a esa tarjeta, por favor. ¿Cuántos pasajes son 100 pesos? 5 viajes. Wow, no y cuánto. Está bien. ¿Eh? Esto se va a dar una vez. Ah, bueno, está bien. Gracias, mi amor. Gracias. ¡Vamos a ponerle 100 pesos. el tren está vacío para mí solo rara vez rara vez yo encuentro el metro así tan tan vacío hasta el funeral del niño nadie sospechaba de José Redondo Llenas, primo del niño el cual se mostraba muy triste y llorando en el funeral del niño participó con los familiares y hasta asistió a la funeraria donde se mostraba preocupado y lloraba junto a los padres del niño pero un papel con un número de teléfono encontrado en la escena donde se cometió el hecho dio la pista para dar con los culpables el número de teléfono pertenecía a una novia de Juan Manuel Molinés Rodríguez de 19 años el cual fue investigado y declaró su participación en el hecho pero también dijo que Mario José Redondo Llenas, primo del niño fue quien le propinó la tocada en su espalda al niño Mario José Redondo Llenas dijo en sus declaraciones que Teresa Mesina de Palma, que en ese entonces era la embajadora de Argentina en República Dominicana su esposo Luis Palma de la Calzada y su hijo Martín Palma Mesía el cual le había conocido en la escuela estaban involucrados en el hecho y que los esposos fueron los autores intelectuales y fueron los que dirigieron y planificaron el rapto del niño y también de su ejecución la pareja de esposos fue ligada a hechicería y actos de magia negra y de tráfico de alcohol y de estupefacientes pero no fueron investigados por su inmunidad parlamentaria y se fueron del país sin ser investigados de su acusamiento y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad y se fueron del país sin ser investigados por su inmunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan Manuel Moliné Rodríguez, de 19 años, fue sentenciado a una pena de 20 años por su complicidad y ser el que agarró el niño mientras su primo le quitaba la vida. Hoy en día, Moliné cumplió su condena y se encuentra en libertad. Ya llegamos al Cementerio Nacional de La Gómez, donde se encuentra sepultado el niño Llenas Aibag. Saludos. Si quiero una rosa, por favor. No, no, no llevo velona. Gracias. Bueno, miren mi gente, qué bonita la adornaron. Están bien bonitas. Si es la primera vez que veo uno de mis videos, por favor te pido que te suscribas, me regale un like y comente qué tal te pareció el video. Miren mi gente, aquí es que está sepultado el niño Llenas Aibag. José Rafael Llenas Aibag. Aquí es que se encuentra sepultado. Y, aquí la pique. Llenas Aibag. Aquí está listo de las escalas y las escalas. Y, aquí tenemos la pique. Llenas Aibag. En la pique está la pique. Venga. Está listo luchador de las escalas. Llenas Aibag. Pique todo el año. Arrasse. Toc. Por favor. Cobra. Y. Eso es un subterráneo Eso se abre Y ahí debajo es que está sepultado Esa tapa grande se quita Pero no se puede acceder Allá adentro porque está Tiene candado, míralo ahí Tiene un candado Ese caso no quedó del todo claro A pesar de que tuvieron dos personas Condenadas por ese hecho También se encubrieron Muchas pruebas La ropa del niño no apareció El arma que se usó Tampoco apareció Bueno vamos a ver como le ponemos Las flores A ver como Porque no podemos entrar Vamos a tener que tirársela de aquí A ver donde cae Vamos a ver Porque es de aquí que la vamos a tirar Estamos ahí están Saludos hermano ¿Cuál es el nombre suyo? Ramón Adame Ramón Adame ¿Qué tiempo tiene usted trabajando en el cementerio aquí? Veinticuatro años Veinticuatro 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 Ah pues te estaba aquí cuando vinieron a soportar al niño llena Saibal Claro Y usted que tiempo tiene aquí trabajando Cuarenta y pico Toda mi vida de muchachito Toda la vida tiene usted aquí trabajando ¿Y cuál es el nombre suyo? Ricardo Martínez Ricardo Martínez Entonces te estaba aquí cuando lo soportaron Sí Y explíqueme más o menos Cómo fue el entierro Cómo fue el acoso Esto fue una cosa penosa Yo que soy el que trabajo en el cementerio Yo mismo vine Vamos a ver Para que la brisa no nos dé tanto Porque está dando demasiada brisa mi gente Yo que trabajo aquí Tengo niños y cosas Yo mismo me planteo Es un caso penoso Yo guardaba mi hierro ahí frente al panteón Yo vi los familiares Llorando No es lloramiento Si no es prácticamente lo que se perdió Y cómo se perdió Y con quién se perdió Porque tú hacerle fuerza A un familiar tuyo A tu misma sangre No es fácil Claro, claro No es fácil Yo sé que siempre viene un señor A darle vuelta A ver yo me ponía a conversar con él Y me dice ¿Y cómo tú ves? ¿Cómo tú ves? El chequeo de la tumba Normal Nosotros mismos que somos albañiles Aquí cuidamos Sí Y entonces él está sepultado ahí debajo Abajo Sí Hay más personas ahí también Entonces sepultado Eso es grande ahí abajo Sí Cuando mueven esa tapa Eso es familiar abajo Ok ¿Cómo cuánto usted piensa que hay allá adentro? O sea, que ya usted tiene todo el tiempo aquí Sí, ponle un promedio de 4 o 5 personas más Porque son en el calón Ah, bueno Y entonces ¿Vienen aquí los familiares todavía a visitar? Sí, sí, ellos vienen Ellos vienen Y hay una persona que viene Que prácticamente es el informado de los familiares Usted sabe que ese caso como que no quedó del todo bien resuelto Porque hubieron personas que no fueron Metido en el lío del que estaba Sí Como son la embajadora en ese tiempo de Argentina Y su esposo Palma Messia Palma Messia Que lo mencionaron en el caso Pero ellos no Por su protección parlamentaria No fueron a juicio Eso fue lo que te quise decir cuando empecé Que por nivel familiar Del caso No se llegó donde se quería llegar Porque estaba el sobrino Estaba la familia Y eran todos juntos Entonces con su dolor de ellos Al ser la familia de ellos también El caso fue penoso Hasta para nosotros Lo mismo que trabajamos Que supimos del caso Ok Eh Nada, el nombre es suyo ahí Ricardo Martínez Ricardo Martínez Me dijo el tiempo que tiene aquí trabajando 40 y pico de años Toda mi vida Desde niño ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama el cementerio? Máximo Gómez El de la Máximo Gómez Ok Pues nada, ya usted sabe Mándale un saludo a la gente de Real Belén Ahí No, está saludando Que estamos para adelante todos Que chequemos lo que hay Hay La verdad que se diga Que salga la luz Saludos para Erick Sabiel Marielena Pérez Carlos Rivera Israel William Irán Alejandro Luis Bulgo Roberto Esteve Vladimir Tavera Yanelis Medina José Zurita Doña Francelli Andrés Sánchez Armando José Méndez Virginia González Melanie de Jesús José Ángel Jiménez Graviel Rivera Kiko Payano Y Antonio Villarroel Mi gente Hasta aquí el video de hoy No lo olviden dar like Comentar y compartir Así que mi gente Chao, chao